¡Ay! Tranquila mi amor, Lucero, ¿qué te pasa? ¡Cálmate! ¡Eve, déjame decirlo, por favor! ¡Suéltame! ¡Ya mi amor, tranquila! ¡Me pasa para mí! ¡Ya, mi hija! ¡Ya, mi hija! ¡Ya, lárgate, mi hija! ¡Suéltame, Lucero! ¡Ya, ya mi amor! No te voy a soltar hasta que me demuestres que eres una motera consciente y madura. ¡Pues no, no estoy madura! ¿Y sabes qué? Tú eres lo peor que he conocido. Bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Destrozar el lugar? ¡Ándale! ¡Destrózalo, rompe todo! ¡No, Dios mío! ¡Cálmate! ¿Qué no te das cuenta que eres todo para mí? ¿Sí? ¿Entonces por qué vino Malena? ¿Qué estaba haciendo aquí Rebeca, Enrique? Es lo que yo le estaba preguntando cuando entraste como loquita y te le fuiste encima. Estás muy equivocado si crees que vas a jugar con mis sentimientos. Ay, mi amor, tú eres la que estás jugando. ¿Yo? Ajá. Tú, tú eres la que estás jugando a sentir celos. ¡No es cierto! Ya, mi amor. Mira, lo único que demuestras es que eres inmadura, insegura, caprichosa y superficial. ¿Y tú qué eres? ¡Un mentiroso! No, yo no miento, mi vida, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Entonces por qué tu maledita te sigue llamando? Mi amor, mi cielo, mi encanto. Déjame loco. ¡Ya, ya, ya! ¡Por fin! Me dejas hablar, podremos llegar a un entendimiento, ¿no? Eres muy buena para soltar rollos, ¿no? Eres un rollero, eso es lo que eres. ¿Ah, sí? Bueno, y si soy un rollero, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Tú sabía me preguntas? Si estoy aquí es porque te quiero. No, no es cierto. ¿Ah, no? No. Si me quisieras, me tendrías confianza. ¿Cómo te puedo tener confianza? Si apenas te doy la espalda, me traicionas. Bueno, es que yo no sabía que Rebeca iba a venir. Bueno, además, ¿qué diablos te piensas, eh? ¿Crees que soy un enfermo mental que anda detrás de todas las niñas de la escuela o qué? Pues sí. ¿Ah, sí? No, mi amor. Mira, no te rías porque... Es que me ganó... No, 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 espérate. Por favor, mi vida, me vas a matar. ¡Es lo que quiero! Ahora sí me lastimaste en serio, ¿eh? ¿Te lastimé? Te amo. Sí, pero yo no. Mientes con todos los hielos. Suéltame. ¿No? Hasta que me digas que me amas con loca pasión. Suéltame. ¿Ya? Te amé. No me cotorres porque me voy a poner peor. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque soy tan débil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.